Hoy nos toca INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que pertenece también al MINED. Como ustedes saben, tenemos una disminución en la pobreza monetaria entre el 2022 y el 2023 de 4.4 puntos porcentuales. Y uno de los programas que se atribuyen a haber ayudado a esa reducción es este programa de alimentación escolar. A través del INAVIE, pues el gobierno y el MINED están ejecutando. Vemos que entre el año escolar 2023 al 2024, se entregaron 966 millones de raciones alimenticias, divididas en 312 millones de raciones de pan y galletas nutritivas, 349 millones de raciones de leche y preparado lácteo, 2.9 millones de raciones de frutas, de las cuales 269 millones también para la jornada extendida, 26 millones en modalidades PAES, Rural y otros, 469 mil. El programa Oportunidad 1424, que ya lo hemos informado aquí, que es para el nicho de los denominados NINIS, y 3.8 millones para el programa PREPARA, que es para educación de adultos. Tenemos más de 21 mil supervisiones, análisis de laboratorio y fiscalizaciones durante el periodo para el control de calidad. También la mejora en la alimentación, 2.9 millones de raciones de frutas frescas. Ha tenido una reducción del sodio de 300%, 88% del requerimiento diatético diario, eliminación de 18 millones de libras de azúcar. Recuérdense que se decían que estamos creando niños diabéticos y tomamos muy en cuenta esa situación para ir mejorando y disminuyendo el azúcar que consumían nuestros niños y disminución en el consumo de grasas. Y sobre salud, si tenemos la próxima lámina, miren lo que hemos hecho. Salud visual, tenemos unos 146 mil 420 beneficiarios, con 9 mil 56 lentes. Y miren el ahorro que eso significa, de 4 mil 500, 11 mil 500 de ahorro por cada lente oftálmico. Salud auditiva, 12 mil 245 beneficiarios, mil 587 auxiliares auditivos, que a veces pensamos que no lo necesitan los niños. Obviamente con los niños de INAIPI también que están atendidos y 75 mil pesos de ahorro por cada auxiliar auditivo. La salud vocal, 102 mil 888 beneficiarios, 668 mil 368 intervenciones vocales y también 960 niños de INAIPI atendidos. La salud preventiva, 1.8 millones de beneficiarios de la Jornada Nacional de Desparasitación y 14 millones que se le han entregado de medicamentos, desparasitantes, manchas, hongos, piojos, virus gripales, deficiencias de vitamina. Y esto en los próximos años se le va a dar mucho más atención a la salud escolar.